Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Puedo estar parado? Yo voy a estar, yo puedo estar por acá, yo puedo volver, me vengo y tú comienzas a hacer un requisito. O sea, es libre esto, te necesito, te necesito, todo el mundo te sirve acá. Ya, ya. Luego, arriba, arriba, pero de última manera, de todas maneras como loco, caminando y pasando todo el mundo. O sea, ahí, la última parte ya es como que ya, ya no hay que para el pie. Ya todo el mundo con esto. Por el espacio. Igual, yo voy a hacer una, ya la siempre. Yo siempre estas cámaras. Acá es que tengo que vos de arriba y de todo. ¿Vale? Está bien, está bien, está bien. Y el grado ya, el grado lo dejamos seguir viendo, ¿no? Porque... Bueno, acá el... ¿Casetes? ¿Qué es este tipo de... ¿Tienes tiempo medido una? No, 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 no. No, 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 no. Una melodía sabrosa y la tienes que bailar. Es una canción a Grau, nuestro héroe nacional. Un hombre de gran coraje que se entregó a nuestro mar. Grau, 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 Grau. Arriba don Miguel Grau, que viva, que viva, que viva Grau, y nuestro abranco al peruano, rico en biodiversidad. Que viva, que viva, que viva, y nuestro abranco al peruano, rico en biodiversidad. ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Ya! Miren con la cámara. Llegamos. ¡Pum! 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 Oye, mi hermano peruano, te vengo yo a cantar Una melodía sabrosa y la tienes que bailar Es una canción a Grau, nuestro héroe nacional Un hombre de gran coraje que se entregó a nuestro mar ¡Pum! 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 Mostrante a todos tu amor al Perú, caballero de los mares, hoy vengo a cantar y rendirle un tributo a tu heroicidad. Subo el volumen, Karina. 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 En diagonal la bandera que no se ve, más arriba, Chaco, más arriba, cógela de más abajo, así. Otra vuelta, otra vuelta. Ahí todos, que viva Miguel Grau. Claro, claro. A él, a él. 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 A él. A él, a él. A él, a él. A él.